Una de las cuestiones que vamos a desarrollar con nuestro primer invitado de hoy tiene que ver con el anuncio del aumento para el sector público, que este año va a tener un ajuste, un aumento del 7%. Salarial, el Sindicato de Trabajadores Estatales no comparte este aumento establecido por el Ejecutivo porque considera que al mantenerse por debajo de la inflación, que de hecho ayer se confirmó la inflación del año pasado que superó 7,8, no cumple con el acuerdo establecido y genera, según dice COFE, una pérdida de salario real para los empleados. Sobre la realidad actual de los trabajadores del Estado, pero bueno, también sobre episodios recientes de manifestaciones que se han visto en situaciones de enfrentamiento con la policía. Vamos a hablar y analizar la situación de los sindicatos en nuestro país con el Vicepresidente del PIT-CNT y Secretario General de COFE, José López, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, José López. Buen día, ¿cómo estás? Justo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bienvenido. Bienvenido. Me estima que no hay ningún caballo que se llame aumento salarial, porque fue premonitorio lo de ajuste fiscal. Bueno. Ya arrancaste con todo. Arrancamos arriba. José López, empecemos por lo que tiene que ver con COFE. ¿Por qué no están de acuerdo? Ya mencionamos algo, por el tema de la inflación, pero ¿cuáles son las diferencias principales que mantiene COFE con el Ejecutivo en cuanto al aumento salarial para los trabajadores del Estado? Bueno, tiene que ver justamente con esto, con que una de las principales variables del ajuste que está procesando el gobierno, viene siendo en el sector público. No solo por la rebaja del poder adquisitivo, del salario de los trabajadores, sino también por la pérdida de puestos de trabajo en el sector público, lo que le ha generado un ahorro muy importante al gobierno y que va en detrimento de, digamos, el salario y los servicios públicos que brinda el Estado. Para tener una idea, más o menos, en la parte de los funcionales civiles de la Administración Central, que son alrededor de 20.000, de esos casi 300.000 que hay, la Administración Central tiene bastante más, pero están los policías y los militares, digamos, pero la parte civil son alrededor de 20.000 trabajadores y se perdieron en el 2020 1.730 puestos de trabajo, sin contar los contratados, estamos hablando solo de los presupuestados. ¿Se perdieron por qué? Porque no se llenaron las vacantes. Y se fueron generando, y esto ha habido en detrimento en varios servicios públicos que son realmente importantes para no solo en materia social, sino en materia de contralor, en servicio directamente a la sociedad. Esto le ha significado en el 2020 más de 980 millones de pesos de ahorro al Poder Ejecutivo y en el 2021 más de 1.900 millones de pesos de ahorro al Poder Ejecutivo, o sea que en dos años casi 3.000 millones de pesos se ha ahorrado en función de no llenar los cargos vacantes que se han ido generando en el Estado y a eso se le suma esta rebaja salarial que se acumula con la del año pasado. O sea, el año pasado, en el 2020, la inflación fue de 9,41 y el ajuste de los salarios públicos fue de 4,41. O sea que perdimos un 5%. Eso nosotros estábamos dispuestos y así lo habíamos anunciado y estuvimos a punto de llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo de poder firmar un convenio hasta por los 5 años, asumiendo una rebaja salarial en el primer año por la situación que vivía el país, pero con el compromiso del presidente de que se iba a recuperar a lo largo del periodo. Pero bueno, esto que sucedió ahora, la verdad que no estaba en nuestra órbita porque pensamos que por lo menos íbamos a empatar con la inflación, no que se iba a acumular una nueva pérdida cuando el país ha crecido económicamente por encima de lo que estaba previsto por el propio Poder Ejecutivo. Entonces, en ese marco de situación, acumular una nueva pérdida impacta no solo en los trabajadores públicos, porque se suma la pérdida salarial que también han tenido el sector privado. Esto contrae, digamos, el índice medio de salario que es por donde se ajustan las pasividades y por lo tanto también los jubilados y los pensionistas van a tener una reducción en su poder adquisitivo. Creo que el ajuste que se está planteando para el sector pasivo, digamos, para los pensionistas y jubilados anda en el entorno del 5,80 y pico de ajuste, digamos. Y si se rebajan los salarios públicos, se rebajan los salarios privados, se rebajan las jubilaciones y las pensiones, esto impacta concretamente en el mercado interno y sobre todo en la economía social de barrio donde están los pequeños comerciantes, pequeños productores, los feriantes. No hay margen de negociación acá, usted ya lo ha dicho. No, no, fue un decreto unilateral del Poder Ejecutivo que no tiene... No han planteado otra... No hubo negociación colectiva, fue una reunión donde se convocó para decirnos cuál era la definición del Poder Ejecutivo. No hubo chance de avanzar en ninguna discusión, pero quedó previsto para abril del año que viene, o mejor dicho, de este año, convocar a las partes para empezar a... Bueno, a ver cómo se cuantifica la pérdida y cuál es el camino de recuperación que pueda haber, pero bueno, parece que en menos años una pérdida que se acumula, parece bastante difícil que el Poder Ejecutivo cumpla con la palabra que empeñó el propio Presidente. Me parece que en todo el planteo que hizo López, como que habría, por lo menos, desde mi punto de vista, habría que dividirlo en dos, por lo menos, dos paquetes separados. Uno es la cantidad de funcionarios y la no reposición de vacantes, el otro es el tema salarial. Me parece que son temas distintos en este sentido. Hay un déficit fiscal importante que se arrastra hace muchos años, que creo que hay un... Le diría casi que un consenso político de los pocos que hay en el Uruguay y que hay que tratar de terminar con ese déficit fiscal. Y, bueno, por algún lado hay que encarar, digamos, en cuanto al tema salarial, la promesa electoral era clara de que no iba a haber en el gobierno este una caída del salario real. Entonces, ese es un tema. Ahora, si el salario real se mantiene, por algún lado hay que achicar el déficit fiscal y una posibilidad es achicar la plantilla y no reponer en algunos lugares donde todos sabemos, aparte, que en algunos lugares hay exceso de funcionarios. Bueno, puede ser discutible eso, si hay exceso o no de funcionarios. Yo qué sé. Si uno plantea, yo qué sé, en el Ministerio de Defensa, capaz que hay exceso de funcionarios. Ahora, todo lo que dicen los propios ministros de este gobierno, lo decían los anteriores, es que tienen déficit de personal. No. ¿Dónde ve usted mayores déficits de personal? Bueno, de hecho, en algunos casos se está corrigiendo eso. Por ejemplo, en el Ministerio de Ganadería, que era uno de los lugares donde el déficit se notaba más, hubo una excepción al decreto del Poder Ejecutivo y se va a contratar personal allí. Pero esto está sucediendo prácticamente en todos los lugares. ¿Y usted no ve que hay en algunos lugares exceso de personal o que en algunas áreas específicas hay personal que no es necesario? Bueno, vuelvo a reiterar, si me preguntás a mí, yo te diría, ¿es necesaria una dotación tan grande en el Ministerio de Defensa? Capaz que sí, capaz que no. Pero esto lo tiene que contestar más el Poder Ejecutivo que nosotros mismos. Lo que nosotros sí vemos es que los servicios esenciales que tiene que cumplir el Estado cada vez están teniendo más dificultades. Por ejemplo, en las aduanas hay pasos de frontera que están liberados. Eso es histórico igual, ¿no? Bueno, no tan histórico. No tan histórico. Hacemos un señor que está con problemas personal, ¿no? Bueno, sí, pero se ha acentuado ahora. Últimamente, hoy hay turnos que están liberados. Hay turnos que no se pueden cumplir en determinados pasos de frontera porque no hay personal para cumplir con esa función. Yo qué sé, arquitectura-obra del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Son obreros de la construcción que trabajan arreglando escuelas, liceos, hospitales. Bueno, llegaron a tener en algún momento más de 2.000 funcionarios. Hoy llegan, creo que son 400, 300 trabajadores que hay allí y que tenemos un déficit importante en infraestructura dentro del propio Estado que podría cubrirse de una manera que sin perder la calidad porque la calidad del trabajo es buena. De hecho, hay una obra que se hizo hace poco en el Hospital de Clínica que ha sido realizada por los obreros de arquitectura que ha tenido, digamos, felicitaciones por parte de la propia administración. Y bueno, allí tenemos un déficit brutal de personal. Se ha reducido, por ejemplo, también las políticas sociales. El Ministerio de Desarrollo Social ha tenido dificultades para poder aplicar las políticas que desde la propia administración se están llevando adelante. Por hablar en un caso que conozco de cerca porque trabajo allí, en el INAO, en prácticamente dos años se perdieron 700 puestos de trabajo en los cuales se recuperaron alrededor de 300. Y hoy tenemos dificultad en los servicios de 24 horas realmente muy compleja. Y ahí no cabe una redistribución de funcionarios, aquella madre de todas las reformas, que era la reforma del Estado, que finalmente, bueno, no sucedió. ¿No habría que ver un poco ahí con la cantidad de funcionarios que hay hoy ver una redistribución para poder cumplir y cubrir todos esos lugares en los que faltan? Bueno, son cosas que se anuncian pero nunca se concretan. También es difícil, digamos, porque hay personal especializado para cada una de las áreas. Claro, pero estoy hablando del personal que no es justamente, que no son arquitectos o personas especializadas en temas concretos. Bueno, pero por algo no se hace y no es porque se ponga un palo en la rueda por parte del movimiento sindical, sino porque en realidad pasa lo que nosotros hemos anunciado. Ustedes han visto acá, han entrevistado muchas veces al propio director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a Conrado Ramos, que tiene proyectos de avanzada, con algunos de ellos estamos de acuerdo, con otros tenemos diferencia, pero en realidad, ¿por qué no se aplica? No es porque haya una negativa del movimiento sindical. No se aplican esos proyectos porque después, cuando le va a tocar la chacrita a los propios ministros, a los propios jerarcas del Estado, son los que ponen la plancha en el pecho, ¿no? O sea, cada cual defiende su lugar y es ahí donde estamos teniendo dificultades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se hace una tabla rasa que termina perjudicando a sectores que realmente no deberían perjudicarse. Bien, teniendo en cuenta esto que ustedes manejan, que no hubo negociación, hubo una reunión del Consejo Superior Tripartito en la que se les anunció el aumento. ¿Está previsto alguna medida, alguna movilización? ¿Van a hacer algo o simplemente esperan abrir a la próxima? Esto fue un decreto unilateral del Poder Ejecutivo, por lo tanto, el ajuste se va a procesar. Nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo. Dejamos constancia en el acta que no estábamos de acuerdo con el ajuste que aplica el Poder Ejecutivo y las baterías se están poniendo en esa negociación que va a empezar a partir de abril. Seguramente allí vaya a ver, si no avanzamos en la dirección de que todos entendemos que tenemos que avanzar para ir de alguna manera generando esa recuperación del salario, que fue un compromiso asumido por el propio Presidente de la República, bueno, allí va a haber conflictividad, claramente, si no hay un avance en esa dirección. O sea, por lo menos hasta abril no van a esperar, digamos. Bueno, por estos temas, sí. De hecho, ha habido, yo qué sé, hay movilizaciones, hay algunos planteos concretos en diferentes sectores de la administración pública por temas a veces particulares de cada sector. De hecho, nosotros en el INAHU también tuvimos una movilización bastante grande el miércoles 29, allí por, es decir, al final llegamos a un acuerdo con la administración. Pero bueno, en ese marco nos venimos manejando, más allá de la particularidad de cada sindicato, seguramente la concentración de la movilización del sector público va a estar ahí antes de la rendición de cuentas cuando se instalen estos ámbitos de negociación. El aumento que se fijó, si bien no llega a empatar la pérdida salarial que hubo el año pasado, cuando termine el año va a ser menor, digamos, va a achicarla, porque tiene la inflación prevista más un porcentaje de recuperación menor de 1,2%. Sí, y hay un correctivo para el año que viene, que no lo hubo para este año. Por lo tanto, sí se acumuló una pérdida este año. O sea, esto que decíamos, el 5% que perdimos el año pasado, más casi ese punto de 0,96% que se acumula este año. Claro, fue mayor la inflación, lo cometa también este año. Claro, también está, o sea, se ajusta por debajo de la inflación lo que hace perder poder adquisitivo y lo que decíamos anteriormente, que esto impacta, digamos, en la economía no solo de los públicos, sino en particular de toda la sociedad, lo que va generando dificultades importantes desde nuestro punto de vista, porque, bueno, marca claramente un posicionamiento del Poder Ejecutivo donde los sectores populares o la principal variable de ajuste siguen siendo la rebaja del salario, la pérdida de puestos de trabajo, sobre todo en el sector público, y sin embargo se sigue en la acumulación de riqueza en menos mano, sobre todo en el Gran Capital. Hablábamos de manifestaciones o de protestas o de movilizaciones. ¿Cómo están viendo ustedes desde el PIT-CNT particularmente? También desde COFE, pero en su posición como vicepresidente de la central sindical. Estas últimas movilizaciones que han terminado con enfrentamientos con la policía, lo que pasó en Tres Cruces, ayer lo hablábamos con Luis Calabria, lo que pasó en el puerto. De hecho, la crítica del gobierno hacia algunas posturas sindicales que consideran desmedidas, por ejemplo, con lo que ocurrió en la refinería de La Teja, que el propio presidente cuestionó la medida de cierre. ¿Cómo están viendo ustedes esa situación que se está dando de, si se quiere, mayor enfrentamiento con el gobierno por parte de los sindicatos, si es que ustedes lo ven que es así? Bueno, son todas situaciones diferentes. Realmente lo que pasó en Tres Cruces fue brutal. Ahí hubo una situación donde se disparó contra una manifestación que se estaba prácticamente desarticulando por parte de los propios trabajadores. Se disparó perdigones, sí, que también. Se disparó perdigones, que un trabajador terminó herido. Terminó herido, entonces eso realmente me parece que rompe los ojos y hay una situación muy compleja. Lo que pasó en el puerto, yo creo que también ahí hubo una situación que por suerte no pasó a mayores producto de la intervención del propio presidente del PICNT que habló con el ministro, pero así todo hubo arrastre de trabajadores que estaban haciendo una sentada, agarrándolos del cuello, lastimándolos, esposándolos, arrastrándolos por el piso, en una situación que me parece que se podría haber evitado, sobre todo cuando había habido un contacto directo del presidente del PICNT con el ministro del Interior y se había pedido unos minutos más para poder de alguna manera tratar de ordenar la jugada. No quiero ser autorreferencial, pero en esta movilización que nosotros hicimos el miércoles pasado, donde terminamos ocupando, cortando la calle, cuando se acercó Santiago González para hablar con nosotros, lo hicimos en muy buenos términos y acordamos cómo se iba a hacer la manifestación y no hubo ningún inconveniente. Pero el argumento del Ministerio del Interior y del Gobierno es justamente que cuando se hacen esas manifestaciones que se bloquea, por ejemplo, el ingreso de los camiones al puerto, como pasó esa vez, o se bloquea una calle, lo cual ahora está prohibido por ley, por la LUC, lo que se está haciendo es incumplir con la ley y entonces ahí tiene el Gobierno o el Ministerio del Interior que actuar para cumplir con la ley. Mi pregunta es por qué, si ya se sabe de antemano que esto ahora está prohibido y que va a generar un enfrentamiento indefectiblemente con la autoridad, el sindicato va hacia esa medida. Sí, pero cuando se llega a tomar una medida de esa característica es porque se han agotado todos los espacios de negociación y no ha habido respuesta. Entonces, claro, las medidas van incrementándose en función de las respuestas de las patronales. Y en ese sentido me parece que, si bien... Es discutible porque en ninguno de los dos casos se llegó a la escalada, de hecho los conflictos han tendido a encontrar vías de negociación, no son conflictos que estén en callejones sin salidas. Es decir, en el puerto se fue a tres días de paro de primera también. Y en estos dos conflictos... Sí, pero es una situación diferente porque lo del puerto en los tres días de paro fue por la negociación, digamos, de la situación del puerto concretamente. Estos eran los transportistas de carga que estaban defendiendo justamente una situación que la vienen planteando desde hace años que es prácticamente, digamos, que sobrepasa las condiciones de trabajo que debe tener cualquier trabajador. Y eso era lo que de alguna manera se estaba generando producto de la situación que se había desarrollado ahí. Ahora, vuelvo a reiterar, en este caso puntual de la situación que se dio en el puerto del desalojo o de, digamos, de la intervención de la policía en la situación que se estaba dando allí, había una llamada del propio presidente con el ministro que le había dado el tiempo para llegar allí. Y sin embargo, bueno, sucedió todo lo que sucedió y que se vio prácticamente en todos los canales. Entonces, me parece que hay una situación también que es desmedida y que por parte de, digamos, la actuación del Poder Ejecutivo y sobre todo del Ministerio del Interior, porque en todo caso, si se hubiera esperado algunos minutos más, capaz que no sucedía eso y se desarticulaba, como pasó en otras manifestaciones, que si bien en determinado momento se toma la decisión de cortar intermitentemente una calle o algún espacio transitable, digamos, eso se hace como para generar la reacción y buscar, digamos, una respuesta a los planteos que se están haciendo. Tienen un tema ahí con la policía, ¿no? Interno, complicado, que no es nuevo, pero que se ha profundizado en los últimos tiempos entre los sindicatos, ¿no? Sabemos que hay sindicatos que no querían que la policía esté sindicalizada dentro del PIT-CNT. Ayer justo el diario El País publicaba que había vivido una reunión muy tensa con el sindicato gráfico, que les grafitearon la sede. Y estos enfrentamientos entre trabajadores, de alguna forma, la policía y los manifestantes, generan una tensión interna importante. ¿Cómo la están viviendo ustedes? Para nosotros, claramente, el que laudó esto fue el Congreso del PIT-CNT. Sí. Hubo una resolución con una amplísima mayoría que determinó que el sindicato policial es parte del PIT-CNT y para nosotros ahí se terminó la discusión. Por lo tanto, por supuesto, que pueda haber trabajadores que no estén de acuerdo, sindicatos que no estén de acuerdo con esto, tienen su derecho a expresarlo, pero siempre en el marco del respecto. No hubo ninguna situación fuera de control en la mesa representativa, ni mucho menos. Creo que ahí hay un poco de levadura en el artículo del país. Sí hubo manifestaciones de algunos sindicatos que plantearon su discrepancia con la resolución del Congreso, pero la resolución del Congreso es soberana. ¿No estaban a los gritos entre los sindicatos policiales? No, no hubo ningún grito. Yo estaba dirigiendo la mesa en ese momento y no hubo ningún grito. Sí hubo discursos encendidos, como normalmente pasa en cualquier mesa representativa, de cada uno, pero no hubo ningún intercambio. Más allá de si hubo gritos o no hubo gritos, después de una situación como la del conflicto con los ómnibus, con los transportistas, donde hubo un perdigonazo, ¿qué pasa ahí? Bueno, eso es absolutamente rechazable. Evidentemente, el PICNT se manifestó en ese sentido. Claramente nosotros entendemos de que la fuerza represiva fue absolutamente desmedida para la situación que había y cuestionamos eso y lo hablamos con el propio sindicato policial que sacó alguna declaración que puede ser por alguno entendida como insuficiente. También hubo otra parte del sindicato policial, el sindicato policial de Maldonado, que tuvo una expresión más contundente en ese sentido. Pero bueno, son partes de las realidades que le toca vivir al movimiento sindical que claramente por tener al sindicato policial dentro de su fila no quiere decir que vaya a avalar cualquier tipo de situación desmedida que tome la policía y el aparato represivo contra los trabajadores. ¿Hay una escalada de manifestaciones o de movilizaciones contra las políticas del gobierno o en el marco de la discusión por el referéndum de la LUC como han afirmado algunos miembros del Ejecutivo o de la coalición? Bueno, yo creo que eso es parte de un relato de la campaña. Yo no veo una escalada. Ustedes ven movilizaciones permanentemente todos los días dentro de la vida social del país. Ha habido algunas situaciones puntuales, algunas de ellas que ni siquiera han tenido estado público, movilizaciones del sindicato que no han tenido estado público y las que han tenido más relevancia son estas por estas situaciones porque si no, prácticamente nadie se enteraba de lo que estaba pasando ni en Tres Cruces ni lo que pasó en el puerto con el subtra, que es el transporte... ¿No es exagerado ahí decir que hubo una brutal represión? Porque cuando haya una brutal represión, ¿qué se va a decir en realidad? No, yo creo que una brutal represión fue lo que pasó en Tres Cruces. En Tres Cruces. Pero Diverio, cuando habló del puerto, habló de una brutal represión. Bueno, sí, bueno, es una posición de Diverio. Yo creo que hubo represión desmedida en función de lo que se venía conversando entre el presidente del PCNT y el ministro del Interior. ¿No hubo agresiones innecesarias por parte de los trabajadores que se estaban manifestando contra los transportistas que querían ingresar al puerto contra los camiones como se denunció en su momento? Bueno, yo no estuve allí pero no tengo esa información. No tengo esa información. Yo cuando llegué ya se estaba desarticulando todo porque, bueno, salimos de la mesa representativa y ya se había ido antes Marcelo Audala y algunos otros compañeros y ya estaba prácticamente desarticulada la situación. Pero no tengo la información de que haya habido ningún tipo de provocación ni nada por el estilo. Tenemos que cerrar, pero antes, la última, en lo que tiene que ver con el INAO, que forma parte del sindicato y trabaja en el INAO, como decía, ha cuestionado recientemente el tema de la situación en el INISA por todo lo que ha sido con el cambio de autoridad y la postura de Cabildo Abierto o el planteo de Luz, por ejemplo, de cerrar el INISA. Usted dice que se tiende hacia o se quiere ir hacia la privatización claramente. ¿Por qué ven que se está yendo o que algunas figuras de la coalición del oficialismo tienen una postura que van hacia esa idea? Sí, una precisión. El INISA no tiene nada que ver con el INAO ahora, son dos instituciones. Está bien, sí, sí, sí. Dos instituciones. Es una parte, sí, como sindicato tenemos una vinculación con las dos instituciones. Claro, el sindicato igual está vinculado. Bueno, el tema es que no es que nosotros hagamos una interpretación, fue el planteo directo después del llamado a comisión al directorio y al ministro que hizo Cabildo Abierto. Cabildo Abierto manifestó expresamente que había que cerrar el INISA y privatizarlo. Eso fue lo que dijo Cabildo Abierto. La coalición no tiene mucho apoyo esa idea tampoco. De hecho, había críticas también. Por suerte, sí, sí. Nosotros vimos, por ejemplo, al diputado Viviano que aparte conoce del tema porque fue director del INISA despegándose de esa situación y aparte no tiene ni siquiera marco legal para hacerlo. Pero fue un planteo concreto que a nosotros nos lleva a pensar de que parte de todo este desastre de gestión que hay dentro del INISA tiene que ver con una política que se quiere desarrollar porque la presidenta del INISA es de Cabildo Abierto. Entonces, realmente era inentendible lo que estaba pasando en el INISA porque estamos en un nivel de... Pero usted dice que hay una voluntad de que funcione mal para privatizar. No, hago una lectura de lo que terminó pasando después de lo que pasó en el Parlamento y si termina el Parlamento y los diputados de Cabildo Abierto plantean que hay que cerrar el INISA y privatizarlo, me cierra un poco la explicación de por qué teníamos tanto problema en el INISA cuando no deberíamos tenerlo porque estamos en los niveles de jóvenes en privación de libertad más bajos que ha tenido la institución en años. en algún momento llegamos a tener más de mil gurises en privación de libertad ahora hay menos de 300 y tenemos serias dificultades con un nivel de relacionamiento entre el directorio que era realmente... Bueno, de hecho sacaron a Sandra Echeverry. Yo creo que cortaron ahí por el lado más fino justamente para que no se armara lío en el Parlamento y bueno esperemos que ahora con la nueva integrante que va a asumir en el directorio se puedan causar una institución que bueno que no debería tener las dificultades que hoy está teniendo. Ayer hablando de menores infractores el colega Eduardo Barreneche en El País publicó una crónica de la vida del Cosita un preso que se suicidó en la cárcel en los últimos días pero toda su trayectoria había comenzado creo que en el INAHU en aquella época en el INAHU ¿INAHU sería capaz? Sí, capaz que INAHU capaz que era el INAHU delitos muy graves como Pelago Roldán exacto luego cometió delitos muy graves como adulto luego cometió delitos muy graves en la cárcel y terminó esta historia de violencia suicidándose como persona no sé si lo trató o como alguien que ha estado adentro ¿qué reflexión le merece todo este tema? Bueno son situaciones realmente límites ¿no? hay a veces la gente común muchas veces relaciona la complejidad de la persona con los delitos que cometen y cuando nosotros le explicamos que eso no es tan así a veces no lo logran entender puede haber muchachos en este caso menores de edad privados de libertad que hayan cometido algunos delitos importantes o infracciones a la ley penal importantes como puede ser un homicidio que dentro de su trayectoria de privación de libertad han sido muy dóciles y han cumplido las reglas y terminan pudiendo hasta recuperarse y capaz que algunos otros jóvenes que por delitos menores terminan en la privación de libertad están totalmente sacados y no hay quien pueda con la vida de ellos entonces muchas veces no se relaciona pero en estos casos en particular que han sido emblemáticos digamos que hay más de un caso lamentablemente para contar la trayectoria en su vida en general ha sido de mucha violencia José López Vicepresidente del PITCNT Secretario General de COFE gracias como siempre por acompañarnos un gusto nos vemos pronto hacemos la primera pausa amigos gracias